Historia de la Eternidad por Jorge Luis Borges 16. Dos notas. El acercamiento a Almutazim Philip Gedala escribe que la novela The Approach to Almutazim del abogado Mir Bahadur Ali de Bombay es una combinación algo incómoda, Arradle Uncomfortable Combination, de esos poemas alegóricos del Islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John H. Watson y que perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton. Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahadur la doble inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII, Ferid Eddin Atar. Tranquila observación que Gedala repite sin novedad, pero en un dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra. Y su undercurrent místico. Esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La Edithio Princeps del acercamiento a Almutazim apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi papel de diario. La cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcuta Review, la Industrial Review de Al-Hadabad y el Calcuta Englishman dispensaron su ditirambo. Entonces, Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called Almutazim y que subtituló hermosamente A Game with Shifting Mirrors, un juego con espejos que se desplaza. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Vítor Golanz y con prólogo de Dorothy L. Sayers y con omisión, quizá misericordiosa, de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera, que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice, que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista visible, no se nos dice nunca su nombre, es estudiante de Derecho en Bombay. Blasfematoriamente, descree de la fe islámica de sus padres, pero al declinar la décima noche de la luna de Mujurram, se halla en el centro de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones. Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillazo hindú, vuela de una azotea. Alguien hunde un puñal en un vientre. Alguien, musulmán hindú, muere y es pisoteado. Tres mil hombres pelean. Bastón contra revólver. Obscenidad contra imprecación. Dios, el indivisible contra los dioses. Atónito, el estudiante librepensador entra en el motín. Con las desesperadas manos, mata o piensa haber matado a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía del circar interviene con revencasos imparciales. Huye el estudiante, casi bajo las patas de los caballos. Busca los arrabales últimos. Atraviesa dos vías ferroviarias, o dos veces la misma vía. Escala el muro de un desordenado jardín, con una torre circular en el fondo. Una chusma de perros color de luna, All in an evil mob of mooncored hounds, emerge de los rosales negros. Acosado, buscan paro en la torre. Sube por una escalera de fierro, faltan algunos tramos, y en la azotea, que tiene un pozo renegrido en el centro, da con un hombre escuálido, que está orinando vigorosamente en cuclillas, a la luz de la luna. Ese hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco, que los parsis dejan en esa torre. Dice otras cosas viles, y menciona que hace catorce noches que no se purifica con bosta de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de Gucerat, comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos. Está clareando, en el aire hay un vuelo bajo de buitres gordos. El estudiante, aniquilado, se duerme. Cuando despierta, ya con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de cigarros de trichinópolis y unas rupias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El nombre de Gucerat no lo deja, y el de una malca Sanzi, mujer de casta de ladrones, de Palampur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres. Argüye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve, sin mayor esperanza, buscarla. Reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. Imposible trazar las peripecias de los 19 restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano, desde la infamia hasta la especulación matemática, y de una peregrinación que comprende la vasta geografía del Hindostán. La historia comenzada en Bombay sigue en las tierras bajas de Palampur. Se demora una tarde y una noche, en la Puerta de Piedra de Bicanir. Narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benarés. Conspira en el Palacio Multiforme de Katmandú. Reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta. En el Machúa Bazar. Mira nacer los días en el mar desde una escribanía de madras. Mira morir las tardes en el mar desde el balcón en el estado de Trabancor. Vacila y mata en Indapur y cierra sus órbitas de lenguas, y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay. A pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El argumento es este. Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos, cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos, en una especie de certamen de infamias. De golpe, con el milagroso espanto de Robinson, ante la huella de un pie humano en arena, percibe alguna mitigación de infamia. Una ternura, una exaltación, un silencio, en uno de los hombres aborrecibles. Fue, como si hubiera terciado en el diálogo, un interlocutor más complejo. Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo decoro. De ahí postula que éste ha reflejado a un amigo, o amigo de un amigo. Repensando el problema, llega a una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. Ya el argumento general se entrevé. La insaciable búsqueda de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras. En el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra. En el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca a Almotasim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable. La cargada novela de Bajadur es una progresión ascendente cuyo término final es el presentido hombre que se llama Almotasim. El inmediato antecesor de Almotasim es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás un resplandor. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotasim. Una voz de hombre, la increíble voz de Almotasim, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto, la novela concluye. Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor. Una, la variada invención de rasgos proféticos. Otra, la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o fantasma. Bahadur satisface la primera. No sé hasta dónde la segunda. Dicho sea con otras palabras, el inaudito y no mirado Almotasim debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean. El hombre llamado Almotasim tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos idiosincrasia personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista, la novela decae en alegoría. Almotasim es emblema de Dios y los puntuales itinerarios del héroe son, de algún modo, los progresos del alma en el ascenso místico. Hay pormenores afligentes. Un judío negro de Cochín que habla de Almotasim dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda sentado, como esa imagen de manteca de Jack que yo modelé y adoré en el monasterio de Tassilumpo. Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario que se acomoda a las desigualdades humanas. La idea es poco estimulante a mi ver. No diré lo mismo de esta otra. No diré lo mismo de esta otra. La conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de alguien y ese alguien de alguien superior o simplemente imprescindible e igual y así hasta el fin o mejor el sinfín del tiempo o en forma cíclica. Almotasim el nombre de aquel octavo abácida que fue vencedor en ocho batallas engendró ocho varones y ocho mujeres. Dejó ocho mil esclavos y reinó durante un espacio de ocho años de ocho lunas y de ocho días. Quiere decir etimológicamente el buscador de amparo. En la versión de 1932 el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justificaba de oportuna manera la dificultad de encontrarlo. En la de 1934 da lugar a la teología extravagante que declaré. Mir Bahadur Ali lo hemos visto es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte la de ser un genio. Releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados. Por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19 en la que se presiente que es amigo de Almotazim un contendor que no rebate los sofismas del otro para no tener razón de un modo triunfal. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo ya que a nadie le gusta como dijo Johnson de ver nada a sus contemporáneos. Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la Odisea Homérica siguen escuchando nunca sabré por qué la atolondrada admiración de la crítica. Los de la novela de Bahadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid al-din-ad-dar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún de al-habad y Calcuta. Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling on the city wall. Bahadur las admite pero alega que sería muy normal que dos pinturas de la décima noche de Mujarram no coincidiera. Elliot con más justicia recuerda los 70 cantos de la incompleta alegoría de Fari y Queen en los que no aparece una sola vez la heroína gloriana como lo hace notar una censura de Richard William Church. Yo con toda humildad señalo un precursor lejano y posible el caballista de Jerusalén Isaac Luria que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo. Y Burr se llama esa variedad de la metempsicosis.